Hoy conseguí que un montón de personas jugaran juegos por cuarenta millones de dólares Pero si pierden uno de los juegos Se mueren Eh, estás bromeando, ¿verdad? ¡Hablo completamente en serio, gordito! Oye, Jimmy P-Pensamos que estabas bromeando ¡Adiós, tu madre! ¡Recuerdenlo! Sacarse las máscaras va en contra de las reglas ¡Tú mataste a Carl! Sí, lo hice Y si creyeron que eso fue una locura Deberían quedarse hasta el final Porque las cosas se ponen muy intensas Estas son las reglas del primer juego Tienen que cortar la forma de las galletas sin romperla Y tendrán que hacerlo con este alfiler Mientras ellos hacen eso Les voy a contar sobre el sponsor de este video Honey Si estás buscando comprar órganos humanos del mercado negro Al mejor precio que puedas encontrar Necesitas Honey Ok, esto se ha vuelto ridículo Hasta ahora, nadie ha completado el desafío Así que lo vamos a hacer más interesante ¡Ahora solo tienen 10 segundos! 7, 6, 5, 4, 6, 7, 2, 1 ¿Tú no? ¡Bruh! Y si todavía no lo has hecho Recuerda suscribirte al canal Para poder llegar a participar en uno de estos juegos Iré a buscarte hasta tu casa ¡Adiós! 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 ¡Adiós!